Hoy en sus 130 años de fundación queremos agradecer y rendir este homenaje a toda nuestra Policía Nacional, pero en especial a la Policía Nacional del municipio de Huachetá, a cada uno de los patrulleros, a su Intendente Efe, Sandro Martínez, por el trabajo árbol que ha venido realizando en nuestro municipio, por ese compromiso, por siempre estar dispuesto y disponible para trabajar inicialmente de mano de la comunidad, pero a su vez por seguir brindando resultados y mejorando la percepción de seguridad en el municipio de Huachetá. A ustedes, a toda la Policía Nacional, de verdad, mil gracias en estos 130 años por siempre estar de la mano de la comunidad prestando el servicio para cada uno de nosotros. Huachetá, por el camino correcto. Gobierno Digital.